¿Qué tal? Bienvenido, esto es Trending News, noticias que son tendencia. Sobre la lamentable muerte del querido actor Octavio Ocaña, su padre, el señor Octavio Pérez, fue abordado por medios de comunicación cuando llegaba a la funeraria donde este día le están dando el último adiós a su hijo. Y así reaccionó cuando un reportero le preguntó si había alcohol y drogas a bordo de la camioneta, como se ha mencionado. Los restos del actor serán trasladados a Tabasco, de donde era originario. Gracias. Gracias.